Estamos haciendo la fabricación de las máscaras, que son los protectores faciales que van a ser donados a todos los centros de salud pública de la provincia para el coronavirus, para la lucha contra el coronavirus. Los tiempos de crisis son los momentos donde la sociedad y las instituciones salen a demostrar su solidaridad y su compromiso con el otro. Este es el caso de Leandro, un joven estudiante de la carrera de diseño industrial de Oberá, dependiente de la UNAM, quien junto a una red de diseñadores de toda la provincia y el Polotic, construyen estas máscaras protectoras para trabajadores de la salud y otras instituciones de forma solidaria y comprometida. Nosotros lo que trabajamos es un proceso de fabricación digital a través de la impresión 3D. ¿Toda la producción es local, digamos? Sí, totalmente. Nosotros acá, como en el resto de la Argentina, estamos fabricando y ahora con esta emergencia nacional, bueno, decidimos cada uno a poner nuestro granito de arena y bueno, hay de todo. Hay laboratorios de fabricación digital, gente en sus casas que también son jovistas y les interesa, entonces están aportando a la causa y colaborando. Tenemos un promedio de una hora por máscara, entonces si la máquina está funcionando a las 24 horas, tenemos las 24 máscaras por día y bueno, trabajando todos los días podemos hacer un buen número para, en una semana podemos hacer un buen número. Para que esta sinergia solidaria esté completa, esta red necesita que los misioneros colaboremos con radiografías viejas y así poder seguir fabricando las máscaras que puedan evitar el contagio del coronavirus. Que aporten todo de sus casas porque seguro que tienen, les pido la colaboración, son radiografías porque nosotros para eso tenemos que usar para hacer las viseras. Esta visera es fundamental para la protección de posibles estornudos, de posibles intercambios de palabras para que los médicos y los enfermeros y el personal de seguridad que anda por las calles se proteja ante la pandemia del coronavirus. ¡Gracias!